Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 17 de febrero. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana. Recuerden que nada de lo que se diga a partir de ahora en este vídeo constituye ningún tipo de recomendación, tal y como ordena la legislación vigente. Empezamos con el pie torcido en Europa, como no puede ser de otra manera después del batacazo que se dio ayer Wall Street, especialmente en los últimos minutos de la sesión. Con estas caídas tan fuertes, demasiado poco baja Europa, que sigue haciendo gala de bastante mayor fortaleza que Estados Unidos y con mucha diferencia. El DAX baja 0.66, pero recuerden que el SP500 bajó casi el 1,4. El Eurostox 50 está cayendo 0.77 y el IBEX 35 está bajando en 0.40. El dólar está muy fuerte contra todo el mundo y así el euro cae 0.52% hasta 1.0649, mientras que la libra baja 0.62%. El Bitcoin, a pesar de que las cosas no pintan bien, está subiendo. Se ha descorrelacionado con ese punto que tenía de hacernos ver cómo estaba la versión al riesgo del mercado. Ahora mismo vuelve a estar muy descorrelacionado del mercado en general. Y como decía, sube 0.95 hasta 23.748. Y los bonos, pues palos, más palos y más palos y más palos, porque no pinta nada bien para los bonos. En Wall Street, por si no bajaron ayer bastante, continúan las caídas durante la noche sin que haya habido ninguna noticia en especial. Es decir, que esto es una continuación de las fuertes bajadas de ayer sin más. El SP500 baja 0.45% hasta 4.081 y el Nasdaq baja 0.61 hasta 12.405. El oro a lo suyo, que es defraudar, pase lo que pase, evidentemente con la subida del dólar no lo tiene fácil. Menos 1.09 hasta 1.831. Y el petróleo también debilitándose fuertemente. Menos 1.64 hasta los 77.20. El problema de ayer en Wall Street, pues está clarísimo. La combinación del IPC y el índice de precios a la producción ya fue demasiado para el mercado. El IPC, pues le perdonaron la veleidad de haber subido más de lo esperado. Bueno, que si esto, que si lo otro, estaba descontado. Pero es que vuelve a salir otra vez el índice de precios a la producción muy subidito de tono y, claro, pues al final ese IPC que estaba en libertad provisional, por decirlo de alguna manera, pues después de haber reincidido con el índice de precios a la producción, pues esta vez sí que lo han metido para el trullo, como se suele decir en el lenguaje carcelario, ¿no? Así que muy mal se tomó el mercado esta combinación de datos, más todos los que llevamos en los últimos días. Y encima de postre, ya cerca del final de la sesión, unas declaraciones bastante explosivas de Mester y también de Bullard, ambos dijeron lo mismo. Mester, por su parte, pues dijo que ella pensaba que se podía subir 50 puntos básicos en la próxima reunión, toma castañas, no se lo esperaba nadie, pero es que luego Bullard dijo exactamente lo mismo, que podrían subirse 50 puntos básicos, que él apoyaría una posible subida de 50 puntos básicos en marzo, eso no estaba en las quinielas hasta ahora, y también dejaron caer los dos, que en la última reunión sí que se habló de subidas de 50 puntos básicos. Claro, en el mercado ya lo que le faltaba, en este momento, en este momento, los futuros sobre fondos federales ya se han ido a una tasa terminal del 5,5. 5,5. Cuando hace 15 días estábamos descontando el 5, estamos ya en el 5,5. Y ahí quien habla del 6, ya no se les puede decir que eso es imposible, para nada. Estamos en el 5,5. Y Goldman, por ejemplo, se ha hecho eco de todo esto y ha subido su previsión ajustándolo a esto. Dice Goldman que se subirán 25 puntos básicos en marzo, 25 en mayo, 25 en junio, para una tasa terminal del 5,5. Pero claro, ya hemos visto el poder que tienen los datos. Si esto sigue complicándose, pues lo del 6. Y luego dicen que no va a haber recesión y que no va a haber aterrizaje. Estamos seguros que como siga subiendo de esta manera no va a haber nada de eso. Esto es para estudiarlo un poco detenidamente. Siempre decimos que esta vez es diferente y luego pues casi nunca lo es alguna vez. Pero pocas. La verdad es que pocas. En fin, que con todo esto, pues como se pueden imaginar, no es de extrañar que los bonos estén débiles y que las bolsas también, aunque hay que decir que demasiado poco débiles están las bolsas para la que está cayendo. Es bastante sorprendente la resistencia que se está teniendo y es digna de tener en cuenta. También yo añadiría que aquí está influyendo mucho el que, ya lo hemos dicho en los últimos días, en que hay mucha gente atrapada muy fuerte con esos puts que compraron para ver si el IPC caía. Y vuelvo a poner el ejemplo de todos los días. Scott y Can aún necesita más caída para no perder. Está con los puts en 4.050, como él ahí la tira. Más bien están la mayoría en 4.100. Así que hay mucho interés por parte de los que están atrapados en que en la apertura, que es cuando vencen la mayoría de las opciones, el futuro del SP500 se mueva por debajo del 4.100. Y si puede ser por debajo del 4.050, mejor también para algunos. Pero claro, hay otros que saben eso e intentan hacerles la puñeta a los que están luchando para que cierre por debajo de ese nivel y harán lo posible para que cierre por encima. Con lo cual, me imagino que seguiremos teniendo bandazos y ya habrá que ver una vez que pase el vencimiento de opciones, que no es muy fuerte. De hecho, decía Goldman que es el más débil de los dos últimos años en cuanto a tamaño, pero como ha habido tanta posición tomada en puts en los últimos días por el tema de los datos y demás, pues sí que hay mucho movimiento en relación al vencimiento y habrá que esperar a que pase, el lunes sobre todo, para ver qué rumbo toma definitivamente el mercado. Bueno, hay que tener en cuenta que, como ahora veremos, Goldman dice que el cierre de cortos entre el 31 de enero y el 15 de febrero ha sido el segundo mayor en 10 años. Ahora lo veremos. Una estadística muy curiosa que he visto esta mañana es esta. Se lo muestro en la página porque lo acabo de poner no hace mucho. Miren qué estadística más curiosa. Vamos a verlo aquí porque está un poco más atrás en los últimos titulares. Ya saben que estamos todo el día poniendo titulares de este tipo. Aquí está. El SP500 cerró hoy por encima de su media móvil de 200 y lleva ya 18 sesiones consecutivas. Ningún mercado bajista anterior del SP500 en la historia había registrado un nuevo mínimo, es decir, hablando de los mínimos de octubre, tras realizar estos 18 cierres consecutivos por encima de su media de 200. Anthony Scaramucci. Interesante el dato. No sé esto, pero es muy interesante. Hemos tenido esta mañana una buena cifra por fin en Alemania vía índice de precios de producción que han subido 17,8 desde el anterior 21,68%. El Nikkei está, bueno, está no, ha cerrado ya con una caída del 0,66% y la bolsa china está cayendo, aún no ha cerrado 0,4% y la rentabilidad del bono americano a 10 años está bastante alta y hoy están peorando más aún, como vemos están bajando 0,35% los futuros del bono a 10 años, pues está en este momento en el 3,88%. 3,88% cuando hace pocos días estaban en el 3,3%. Es decir, han subido ese medio punto que ha subido el mercado en sus expectativas sobre la tasa terminal. Desde un punto de vista técnico, seguimos igual. Un poco en tierra de nadie, la media de 200 es vital porque hacer un pullback hasta ahí, si se lo come malísimo, alarma roja y si hace un pullback hasta aquí y rompe el 4,200 entonces es señal mayor de compra, de ruptura, de todo. De momento está ahí equidistante de ese 4,200 que es clave por arriba y de esa zona 3,980, 4,000 donde estarían estas dos media, la de 50 y la de 200 que es el nivel de soporte mayor de mercado. Vamos a ver hacia dónde se mueve. De momento lo único que tenemos es una sucesión de días dando bandazos en un rango amplio entre el 4,050 y el 4,200. Damos un vistazo rápido para terminar a lo que dijeron ayer en la mesa de trading de Goldman tras el cierre. En este caso lo escribió John Flood. Bueno, pues tenemos unos desequilibrios, curiosamente al revés de la lógica en el MOC, desequilibrios compradores de 590 millones. El volumen estuvo en línea más o menos con el promedio 11.100 millones de acciones contra una media anual de 11.400. Y hay que destacar que el VIX esta vez sí que subió fuertemente un 11% hasta 20. La actividad de la mesa fue de 6 en una escala de 1 a 10 y dicen que creen que podría ser un punto de inflexión la jornada de ayer, creen, no lo dan con total seguridad, ya que comentan que muchos inversores les llamaban la atención sobre lo resistente que ha estado el mercado a pesar de unos resultados flojos, de los datos de inflación que son muy altos y de la continua subida de los tipos de interés. Dice que no demasiados traders tenían marcado ahí con un círculo el índice de precios a la producción, pero claro, después de lo que ha salido, pues que sí que se han terminado por fijar en él. Ya advierten, como pueden ver, que los comentarios de Mester ya habían hecho daño y luego aquí debajo ponen que los de Bullard fueron los que le dieron el remate al mercado. Ahí se confirma lo que les decía con esos comentarios sobre subidas de 50 puntos básicos. Los Hedge Fund estuvieron otra vez atizando a los cortos porque el índice Goldman de valores con más cortos cayó 3,27% en la sesión de ayer. Dice que los fondos Loan Only que habían estado comprando los últimos días ayer terminaron un 8% en negativo. Aquí hablan de lo que les decía antes, que el cierre de cortos en la tecnología ha sido impresionante hasta el jueves, ayer ya no, hasta el miércoles, perdón, ayer ya no, desde las últimas 12 sesiones, entre el 31 de enero y el 15 de febrero, se produjo un montón de dinero, o sea, entró un montón de dinero en la tecnología, 80% era cierre de cortos y 20% entrada de largos. Eso es un poco lo que ha tenido el mercado en los últimos tiempos, 80% cierre de cortos en esta subida y 20% apertura de largos, casi todo cierre de cortos. Y dicen que en términos acumulados es el segundo mayor cierre de cortos que se había visto en 12 días en la última década. Es decir, un cierre de cortos realmente extraordinario, muy grande. Y por último comenta que Tesla también dio problemas e influyó en las caídas por la fuerte bajada que tuvo Tesla después de llamar a 362.000 vehículos a revisión por una serie de fallos técnicos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho que se suscribieran al canal si aún no lo han hecho o que nos den un like. Muchísimas gracias a todos por su amable atención, les deseo muy buena jornada y a nivel de vídeos particulares. Me despido hasta dentro de unas horas con la crónica breve de media sesión. Hasta pronto. Muchas gracias.